Los paraguayos que han estado literalmente un día entero esperándote en el hotel con la lluvia, cuando había habido una tormenta súper peligrosa y tú estabas de fiesta en el hotel ¿Cómo puede ser así? Doja Cat La verdad es que ha dado muchísimo que hablar Ha pasado algo que casi nadie se esperaba que pudiese pasar Un artista internacional, mundialmente famosa, se mete con un país de Latinoamérica, le desprestigia hasta el punto de que decide dejar la música. Todo esto lo vamos a ver todos juntos ahora en varios vídeos que he seleccionado para enterarnos bien del morbo, porque ya sabéis que esto es mejor verlo entre amigos. Doja Cat se retira de la música, Katsu contra Doja Cat. Vamos a ver qué ha pasado y por qué. Cancelan a Doja Cat por su trato con el público en Paraguay La rapera estadounidense estalló en furia en las redes luego de suspender su show en ese país y arremetió contra sus fans Luego de su presentación en el Lollapalooza Argentina, Doja Cat continuó con su gira por Latinoamérica, en la que incluyó presentaciones en Paraguay y Brasil Contrario al plan, debió suspender uno de sus shows y esto le habría provocado un fuerte enojo por el cual arremetió en Twitter contra sus seguidores. La repercusión de sus palabras fue tal que debió borrar su posteo en redes sociales. A ver, a ver, a ver es que perdonad por parar tan rápido, pero es que ya es muy loco, en plan tienes una un concierto en Paraguay, se tiene que cancelar tu concierto por motivos de lluvia, ya os lo digo yo y de repente decides cargar contra tus seguidores. En realidad es porque sus seguidores no fueron a esperarla al hotel porque ya les había esperado una noche antes y no les habían hecho ni caso, pero bueno, lo va a explicar ahora. Me parece súper mal por parte del artista, me parece una locura lo que va a decir ahora mismo. Quien en principio dijo Vale, o sea, literalmente el país en el que estás acaba de recibir una tormenta brutal, súper peligrosa y lo único que te enfada es que ese día haya salido del hotel y no haya nadie esperándote. O sea, eso es de tener el ego súper grande, pero desmedido. De hecho, yo investigué un poquito, un poquito, ¿vale? Porque sin vosotros tampoco quiero investigar mucho. Y resulta que es que los fans habían ido a buscarle al hotel el día anterior, con toda la lluvia, les habían estado esperando a Doja Cat todo el día en el hotel y ella no salió. Entonces literalmente dijeron, pues me voy a casa. Y al día siguiente obviamente no había nadie porque ya habían estado esperando a Doja Cat un día entero. O sea, es muy fuerte. Por las fuertes tormentas, gran parte del mismo estaría inundado. Por supuesto, esto hizo enojar a todo el público paraguayo. Quienes salieron a la lluvia en contra de Doja Cat y negarle todo lo dicho. Ya que existen videos e imágenes que comprobaban que el día anterior al show había gente en el hotel esperándola. Pero ella jamás habría salido a saludar. Es muy loco. Por supuesto que recibió la gran cantidad de comentarios negando su postura, volvió a lanzar un tweet, el cual decía, hablen su mierda, generando aún más el enojo del público. Pero hubo una respuesta la cual sobresalió del resto y fue respondida por Doja Cat. La cual aseguraba que las personas ya habían estado todo un día esperando su salida abajo de la lluvia en el hotel. Y ella en ningún momento se habría acercado a ellos. Entonces le pregunta, ¿de verdad creías que íbamos a ir al día siguiente con el mismo clima? A lo cual Doja Cat respondió, Me arrepiento de todo el tiempo que perdí preparándome para el show. Me estuve rompiendo del trasero todos los días para ustedes. Pero que Dios los bendiga. ¿Cómo puedes responder así a alguien que ha estado un día entero esperando fuera del hotel con toda la lluvia esperando a que tú salieses y no ha salido y no fue al día siguiente porque estuvo 24 horas esperando a que salieses? De verdad, qué mal, de verdad. Puesto más comentarios negativos hacia Doja Cat. Claro. No, 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 no. No, no, no. El problema, las artistas habrían likeado un tuit bastante polémico, el cual proviene de una cuenta fandom, por supuesto, de Doja Cat, el cual decía, Doja, estos paraguayos no pueden ni pagar la comida de sus hijos. ¿Qué negocio tienen asistiendo a un concierto? Te amo, madre. ¡No! ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puedes darle like a un tuit que dice los paraguayos no tienen ni para darle de comer a sus hijos, los paraguayos que han estado literalmente un día entero esperándote en el hotel con la lluvia, cuando había habido una tormenta súper peligrosa y tú estabas de fiesta en el hotel. ¿Cómo puedes ser así? Y no me quiero imaginar la decepción más grande que habrá recibido la gente de Paraguay que haya vivido todo eso. Es inmenso el dolor que habrá. O sea, tu ídolo va a verte a tu país, va a dar un concierto, le esperas durante un día entero con toda la lluvia, no sale a verte, resulta que estaba en un concierto dentro del propio hotel, no ha tenido un momento para salir a verte. Decides irte a casa a comer y descansar, y aún encima pone un tuit quejándose que al día siguiente no había nadie. Todo Jackat sostuvo e indicó que no se sentía mal por sus declaraciones hacia Paraguay. Aún así ha finalizado la polémica borrando todos los tuits en los que acusó a sus fans paraguayos y minutos más tarde le pidió perdón a su público de Brasil, lugar en el que habría brindado un show. Diciendo lo siguiente. No creo que le haya dado un show lo suficientemente bueno esta noche y lo siento por eso, pero gracias chicos por venir. Los amo y gracias a Dios tenemos otro show mañana. ¿Y Paraguay? Lo que lo haré mejor. Ay, 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 ay. Pero por supuesto el escándalo no terminó ahí. Durante la madrugada, a través de la misma red social, volvió a realizar un descargo. Esta mierda no es para mí, así que me voy, cuídense todos. Dando indicios a un posible retiro de su música. Pero más allá de eso, no se explayó en sus declaraciones. Como breve conclusión y para darle un cierre a esta noticia, diremos que la cancelación de Doja Cat fue a partir de sus propias declaraciones. Ya que la artista se habría enojado porque nadie la despidió de su hotel. A pesar de que el día anterior las personas sí habrían ido a esperarla mientras ellas se encontraron una fiesta privada dentro de su hotel. Es muy loco. En el siguiente, martes, el mismo día en que se daría el show de la artista, una fuerte tormenta avanzó con todo. Mirad eso. Tirando techo de las viviendas e inundando todas las calles. Logrando que el show de la misma se suspenda y generando su enojo porque nadie habría ido a despedirla a su hotel a pesar del clima. Y tras las fuertes críticas, la artista habría dado indicios de su retiro musical. Esto fue Hagamos Tendencia. Es muy loco. O sea, literalmente acabamos de ver las imágenes de la lluvia que ha arrasado toda la ciudad, todo el suelo. No es una lluvia cualquiera de una lluvia que simplemente te moja la ropa y ya está. Es una lluvia de que arrastra todo lo que hay por la calle. Ellos aún así fueron a ver a su artista favorito, esperanzados de que ella por lo menos saliese a firmar autógrafos, a hacerse unas fotos con sus fans. Ella no solo es que no hiciese eso, sino que encima les echó en cara que al día siguiente no estuviesen. Pide perdón al público brasileño. ¿Y qué pasa con el público de Paraguay? Una discriminación muy grande hacia un público y al otro. Es como si el público de Paraguay para ella no valiese nada. Y ya es como el sumum del sumum del sumum del sumum darle like a un tuit que dice que los paraguayos no tienen ni para darle el comer a sus hijos. O sea, eso es como... Es que es motivo de cancelación, no lo del chocas, que bueno, que también. Pero esto ya es... Yo no entiendo cómo hay gente que se le puede ir tanto a la cabeza, que puede distorsionar tanto la realidad. Como para creer que otras gentes tienen que dar su vida literalmente por ver a una persona. Y de hecho, hasta me he informado y Miley Cyrus dejó de seguir en Instagram a DoyaCat. Y me parece razonable, ¿eh? Bueno, este es el contexto un poco de por qué DoyaCat ha sido cancelada en Paraguay. Me parece un motivo más que razonable, ya que literalmente me parece una ida de olla. No es que haya sido un malentendido, no es que haya sido un error humano. No es que haya sido un error del que luego se haya arrepentido y haya pedido perdón. No, 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 no. Es que es que ha sido una ida de olla, ¿vale? Ha sido una ida de olla. Espero que os haya gustado el vídeo. Tenéis el link del vídeo original en la descripción. Vamos a seguir viendo un poco esto porque es muy loco. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo Kazu salió al cruce tras la polémica de DoyaCat. Kazu ha salido a la luz. Ha dicho esto no puede ser. Y vamos a ver cómo ha respondido Kazu a todo esto. No sé si sois de Paraguay, de donde sea. Yo creo que cualquier persona puede llegar a empatizar con todo esto. Así que nada, te mando un beso gigante. Y ahí está. Hasta ahora, pues eso. Kazu salió al cruce tras la polémica de DoyaCat.